Nuestro compañero Daniela Alacia Vieron ustedes que faltó unos días Sí, estuvo ausente la semana pasada Sí, 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 le gusta faltar, es de faltar bastante Así que, bueno ¿Dónde anduvo? Se fue al Machu Picchu Ah, es lindo Se fue al Machu Picchu Y acá vos sabés que nadie le cree Yo no le creí igual, de todas maneras Nadie le cree No estoy segura que se ha ido Si no lo veo no lo creo Y trajo imágenes del Machu Picchu Un informe que me ayudó a elaborar con su capacidad, que ya conocemos, Fablito del Campo. Bien, pero esto es para el testimoniano. Sí, por supuesto. Hay gente que no le cree. No le cree. No le creo. No le creo tampoco. Mani no tampoco. Fíjense, Daniela Lacia estuvo en el Machu Picchu. Lima, capital del Perú, la ciudad de los reyes, el inicio de nuestro viaje, la plaza de armas, los balcones de madera típica de la arquitectura mudéjar, uno de los primeros lugares del mundo en ser declarado patrimonio histórico. Los edificios pintados con colorido para que resalten de su clima que los agobia con el gris y la falta de sol. La catedral que fuera destruida por un terremoto y después reconstruida. Y aquí vemos el Parque de las Fuentes, que cada noche muestra un espectáculo de luces y música que sería como nuestro buen pastor multiplicado por 20, desde la tradicional marinera peruana hasta los valses de Tchaikovsky, reproducidos en un juego mágico de luces y de color. Esto es récord Guinness. En ningún lugar del mundo existe un espectáculo de esta naturaleza. Y después el Cusco, el llamado ombligo del mundo que supo ser la capital del Imperio Ica y de los Quechua. Paso obligado para iniciar nuestro descenso al Valle Sagrado de los Dioses, este lugar que se llama Aguascalientes, donde las termas fueron reconstruidas y donde allí llega el turismo internacional para hacer su recreo. Esto se llama Ollantay Tambo, que significa lugar para poder refrescarse, para poder alimentarse. Esta es la fortaleza, la última que tenían los incas para cuidarla. Ollantay era el general que la cuidaba. ¿Y qué cuidaba? Cuidaba el Machu Picchu, que era el recinto sagrado de los Dioses. Aquí además existen numerosas actividades que los incas desarrollaban. La más interesante a veces e increíble es que aquí funcionaban graneros, donde se guardaba la cosecha hasta por 12 años, utilizando un sistema casi inédito que significa el juego de los vientos, para que eso quede refrigerado. Los incas eran grandes ecologistas, como pueden ver aquí dentro de la ciudad de Machu Picchu. Las zonas áridas lo utilizaron para construir la ciudad, las planillas para la agricultura. Y los incas empezaron a construir Machu Picchu en el año de 1350. Quien empieza a construir fue el noveno rey y se llama Pachacute. Pachacute es el grande emperador porque él expandió y empezó a construir muchas ciudades como la ciudad de Machu Picchu. Y se paró de construir a la llegada de los españoles a la ciudad del Cusco en el año de 1533. Y después, con el ciento, creció la vegetación selvática y se internó dentro de la vegetación selvática, hasta que en el año de 1911, quien llega por primera vez a Machu Picchu, fue un profesor de Estados Unidos llamado Jairan Binga. Ese señor Jairan Binga llega por primera vez a Machu Picchu un 24 de julio del año de 1911 y se convierte en el primer turista de este parque arqueológico. El show de la mañana debería estar presente en los 100 años del Machu Picchu. Por eso, nosotros estamos aquí. La mañana debería estar presente en el cicgo de la ciudad deología... Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo bien la lleva Déjame que te cuente, Jimena, así decía Chabuca Grande Es el puente de los suspiros el que va del río a la Alameda Este lugar emblemático de lo que es el barrio Barranco Uno de los sectores más bohemios de la ciudad Lo que quiero mandarte es el primer informe de la ciudad de Los Reyes La que dicen que tiene cielo panza de burro Porque el cielo está casi siempre gris